Bien, nos encontramos en vivo, esto es avenida Gulliner, aquí justo frente al club de Benur. Aquí hubo un accidente, una camioneta subió a la vereda, chocó un poste, ustedes verán aquí lo que es el poste. Choca el poste, sube a la vereda, acá vemos pedazos de la camioneta. Y termina impactando aquí sobre esta casilla de gas. Aquí está la camioneta. El hombre... El hombre se quedó dormido aparentemente después en el vehículo. Y terminó, bueno, encontrándolo aquí la policía, la guardia urbana, está protección vial y comunitaria también en el lugar. Está el 107, también para poder revisarlo. Ahí vemos cómo quedó el poste. Y la camioneta termina sobre la vereda del club, Club Benur. Tuvo el accidente y luego lo encuentran aquí dormido, un hombre de 40 años, que venía en esta Hilux. Policía, protección vial y comunitaria. Sobremente se lo va a hacer el test de alcoholemia, no sabemos. 107 y guardia urbana. No está requiriendo atención del 107. Pero sí tuvo un daño importante en lo que es la camioneta. Y bueno, aquí la... El poste y la casilla del club. Fíjense, aquí la camioneta como quedó. Ahí la casilla del club. Déjenme sacó la tía acá y ya le doy. Vamos a correr, nos piden que nos corramos. Bueno, accidente de tránsito, sin lesionados. Una camioneta impactó contra un poste y una casilla de gas frente al Club Benur.